y es que tecachi afirma no fue quien filtró los vídeos íntimos de yailín villalona citó que él tiene en su poder y un vídeo más fuerte a lo que muchos afirman que fue la misma yailín que filtró dichos vídeos para pagarle el sonido a la perversa y al mismo tiempo a tecachi vamos a escuchar las declaraciones de rapero norteamericano bueno ahí está ya el y tecachi en esta ocasión donde le preguntaron si él tuvo que si él tuvo que ver con la filtración de los vídeos recuerden señores que se filtraron unos vídeos íntimos cuando salió la canción de yailín y la yailín dios míos de tecachi la perversa esa misma noche señores se filtraron unos vídeos de la nada que no se sabe quién lo filtró obviamente son vídeos íntimos de yailín obvio con tecachi y si esos vídeos o lo tiene tecachi o lo tiene yailín en esta ocasión tecachi dice que si hubiese sido el que filtra los vídeos el filtra uno más picante que él tiene donde él se ve completo porque ahí no se ve ni que es él entonces la gente especula de que es él y mucha gente mucha gente incluso dijo que no era tecachi el de los vídeos uno uno cuantos uno que uno que otros habladores por ahí que salieron y que ellos son los que más saben y que analizando el miembro porque hay gente gente rara hay uno ahí donde tú fuiste a un programa que salió él salió analizando el miembro no porque el miembro de él es así y vale vi tú lo habito el miembro mejor de analizar o el de conocedor de todo eso porque él empezó a analizar no porque mira el miembro de él es así así y este es así él hizo un análisis señores si no tiene entonces hubieron muchas especulaciones que pasó a ti nadie te manda sigue ahí estamos de media turco entonces señores no yo la dejo tranquila entonces señores especuló muchas cosas y pero tecachi dice que no fue y que si se hubiese si él hubiese filtrado los vídeos filtra vídeo más picante de ahí eso fue lo que él quiso dejar dicho y realmente hay personas que como tú mencionaba yo he visto una página donde estaban diciendo de que la que six night tiene todo el brazo el 69 en diferentes tamaños los dos brazos entonces hay tomas del vídeo donde se le ven los tatuajes y dicen que y buscaron una foto de una persona que ya él le conoce que le dicen el ruso o no sé si el ruso lo dicen así que tiene supuestamente porque en el vídeo sale como una flor aquí que tecachi no tiene y es mucho estilo tiene entonces hay versiones que dicen o ese muchacho o los dos estaban ahí entonces son muy open mind pero realmente se sabe atacar sí porque en las relaciones pasadas que la ha tenido y él acostumbra a hacer todo explícito y todo donde él se vea para la famosa de que hicimos de entender en ese ámbito de sexual se puede decir tecachi muy abierto muy open mind tecachi sube todo no incluso te ven en los vídeos musicales no tiene filtro para nada y él para para demostrar y para enseñar de ailing para que no se olvide de él y todas las cosas y para que seguir provocando el morbo sí sí comprendo y él está en lo correcto de que yo sé que él lo subiría él mismo viéndole la cara uno entonces eso era obvio que a veces ya hay más que lo subió señores porque independientemente de todo a pesar de todo el sonido de la cosa se vio de mi parte que sigo la carrera de esa foto de mi ponencia de fama horario family friendly las fotos la tecachi yo sigo su carrera desde hace mucho por su música en inglés vamos a la música en inglés entonces las parejas que la ha tenido con el que yo le vi toma apaciguado como dicen ha sido con ella en cuanto a respetar muchas cosas que él no estaba acostumbrado a hacerlo con otras mujeres en cuanto a lo íntimo o sea mostrarse íntimamente entonces él le respetó bastante esa parte a ella y qué pasa que eso se sabía yo lo supe en principio que desde que eso salió había sido ella misma que lo había filtrado y lo había publicado para que continuara el morbo que hasta ahora hemos visto y que continúa completamente ustedes saben que de ese tiempo andaba muchísimo un vídeo de alguien y de gente por ahí aquí no tienen pudor para eso sea aquí no les para en ganar como decimos coloquialmente y aquí lo afirmó y ha llegado su momento y como yo mencionaba ayer ustedes saben que te caché todo lo dice todo lo cuenta de puesta de o temprano y cuando él dice algo siempre tienen pruebas y vimos en el vídeo como también pues la mostró y deja pues mal parada y link entonces en esta parte nueva vez entonces la única respuesta de ella y link es que ya no está en chisme está en factura pero la que la que puso el fogón en el chisme fue ella fue la que le puso picante al chisme entonces ahora ya no está en chisme ya lo que está en música en cosas que ahorita hablaremos en una en el segundo tema de qué cosita estaba ya y leña y con con a los focos que ahora es su bestie volvieron a ser besties estaban cenando juntos son besties best friend forever en el colegio en el cuaderno best friend forever son ellos ahora volvieron a ser besties